Te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que me encontré, me voy a amarte siempre Quiero amarte, siempre, siempre Te voy a amar El show del arco, hay que soñar, hay que soñar Como me ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera alguien No sé cómo arrancar tus besos de invierno No sé cómo arrancar tus besos de invierno Muchas gracias amigos Con mucho cariño para ti En representación de todas las hermosas damas de Gulnes Y un gran beso Y no te olvides nunca de tu charro enamorado Fuerte el aplauso para esta dama hermosa que me acompaña en el episodio Gracias por ver el video Gracias.